Buenos días por venir temprano, ¿sabes por qué? Qué bueno, porque a veces cuando viene ya... Ha venido de buen humor, no está con respecto a su hijo, enamorado. Ah, verdad. Ha venido a ver a su padre temprano. Eso quería resaltar, como nunca el día de hoy he llegado temprano, así que un aplauso para mí. ¡Bravo! El amor lo puede ver. Por ti, por ti. El amor. Nadie, o sea, las mejores celebraciones de ganar de combate siempre han sido nuestras, de padre e hijo. ¿Por qué? ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor. ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor. ¿Quién es el mejor? Y ahora sí, cocina el amor. Bueno. Oye, el amor sí que te ha tocado a fondo. ¿Le preguntamos cómo va a... Más adelante, Malú, hablamos con Mario Garre. Más adelante hablamos del tema amoroso de Mario. Bueno. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Aquí, 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 aquí. Abaixa un poco, ¿eh? Más adelante. Más adelante. Ya, ahora. Hasta lo que sabemos es que se llama Alondra. Más adelante, ha dicho Malú. Más adelante. Y más adelante viene Alejandra, Yanerí, Israel. Bueno, Alondra García Miró. Apellido, pero así de telenovela. Nombre de telenovela. Alondra. Apellido Rimbombante. De Alta Alcurnia. Últimamente, todos los amores son de novela. Así que no nos amigas. Sí, este es el primer capítulo de La Calavera y Alondra. No, pero esa novela sí se va por así. Lo de Carla es en gimnasio, con colchoneta. Lo tuyo ya es con la Alta Alcurnia. Con jacuzzi. La Alta Alcurnia. Ellos se van a comer un sanguchón. Sí, tú te vas a cenar. Un sanguchón no te echó. O sea, yo uso esto. Con los, exacto. Tú te vas con los García Miró. No, justamente una de las cosas que a mí me gusta mucho de Londra, que son chicas, es súper sencilla. Ella será García Miró, como tú dices, pero yo la puedo llevar a comer sándwiches de acá en la esquina y no me va a decir. Al caldo de gallina de Canadá con Rosatoro también. A Rosatoro. Al de Canadá con Rosatoro. A Rosatoro. Este justamente es mío. Pasé por ahí con él y dije, te voy a tener que comer acá en mi collar. Y no entro en ajo. No, ni yo voy a ir. Con sojito de pollo, con sojito de pollo. No, ni yo voy a ir, es terrible. Ay, entonces hay que invitarla a los lugares que vamos. Claro. Por ejemplo, comamos ticoticos. El bocadito creepy. Claro. Mario, ¿cómo la conociste a Londra? ¿Cuándo era a Londra? En Aura me la presentó un amigo. En Aura te la presentó un amigo. ¿Cuándo te la presentaron? ¿Cuánto tiempo saliendo? La conocí hace como, no sé, cinco meses. Mira la mano. Es que no van a tener botadina. Es que tiene botada ahí. Está botada. Los hombres, a excepción de Cur, son pésimos para la fecha. Así es, así es, así es. Así es. Así es. Pero ahora son enamorados. O están, son amigos de la calle. Claro, la conclusión es fácil. Que Curro es hombre. Mejor. Dilo, dilo tú. Ahora qué son. ¿Qué relación tienes con la señorita Alondra García Miró, de 21 años? Estamos saliendo. Ah, como Carla y Cris lo que hagan. Como Carla y Cris. Estamos saliendo. Ha entrado a tu cerebro. Ha entrado. Una pregunta, Cris. Tú también sales con tu esposo, Rosana. ¿Qué relación Cris tiene con Carla Tarazona? Están saliendo. Están saliendo. Ah, yo. No, 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 yo. Yo soy Cris. Estamos conociendo, saliendo, deja que las cosas fluyan. Fluyan, fluyan. Ah, qué buena. Eso cantaron antes de confirmarlo. Bueno, pero si el uso nos da que... La fresca la gente, ¿no? Igual, es un ejes, no se está apresurando, está pensando las cosas. Yo tengo que ir con Carla, la conozco hace pocos meses. Ella es más alta que tú, me parece, ¿no? Con tacos. Con tacos. Con tacos. Bueno, todas las suces. ¿Para qué? No como tú. Cuando yo vi esa foto, me parece una chica tan tierna y tan dulce. Y lo es, lo es, de verdad. Dile algo, dile algo. A ver, algo. Qué bonito. No creo que esté viendo porque debe estar manejando ahorita, pero... Si puede ver la repetición. Pero puede buscarla en internet. No te ve. No te ve más tarde. Está pidiendo que vea repetición. Está pidiendo eso. Bueno, ¿sabes que la quiero mucho? Pero se nota cuando es de verdad. Por favor, ponle una música romántica para... ¿Cómo le ha cambiado el rostro a Mario y a Mario? A ella, dile, Alondra. Pone música para que se inspire. Alondra, si no lo viste, puedes entrar a tutv.tv. A ver, que suene la música. No, no llores, no llores. No seas como Cristian Mayor, ¿no? Mira, como siempre que me han preguntado sobre mi vida, amor, yo siempre espería mantenerla bajo perfil bajo. Pero, no puede. A estas alturas, ya no se puede. Aparte, el corazón te dice, habla, nomás habla. No, después es que gracias a una conocida revista que se encarga de meterse en la vida de las personas, ya no se puede. Y nosotros de comentarla. Y tampoco no tengo nada, tampoco, no tengo nada que esconder, ¿no? Sí, estoy enamorado de Alondra, la conocí hace unos meses, hace un par de hablo con ella, hace unos, un par de semanas salimos oficialmente. Oficialmente. La quiero mucho, es una gran chica, es una gran mujer, como tú dices, es de alta alcurnia. Es decir, que después de los Zampais, Mario Iribarren y Carla cantan. Pero eso no importa, porque está chocando y sencillo. Bueno, Mario Iribarren. Rosana hizo de doble ahí. Alondra García miró, una jovencita de la alta sociedad limeña, enamorada de ti. Pero eso de alta sociedad, no vieron, porque no tiene nada que ver. No, yo tengo una pregunta. Tú has dicho, estamos saliendo oficialmente. O sea, eso es distinto a estamos saliendo. O sea, hay etapas. Sí, porque yo lo invité a comer un par de veces, pero como amigos, ¿no? O sea, no teníamos nada serio. Y ahora sí va un poquito más en serio. A punta de esfuerzo mío y a punta de chamba.